¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Aguaro. Estas son las noticias del día lunes 11 de diciembre de 2017. En verdad, lunes que no nos depara demasiados movimientos en el mercado de divisas, como tampoco en martes. ¿Por qué? Bueno, porque los días fuertes de esta semana serán el miércoles y jueves con los encuentros de política monetaria de la FED, el Banco FINGA, el Banco Central Europeo, el Banco Nacional de Suiza, todos bancos centrales líderes que marcan tendencia que van a fijar su política monetaria para los próximos tiempos y cuyos comunicados van a generar movimientos importantes, oscilaciones importantes en los precios de los pares principales de divisas. Por lo cual, bueno, tenemos un lunes y martes un poco de transición, si se permite el término, con un dólar que parecía poder ganar algunas posiciones después de un buen dato de empleos de Estados Unidos del día viernes, pero finalmente terminó cediendo ante el euro, en parte también ante la liga, ganando ante el yen, un dólar mixto tenemos en estos momentos. El euro que se posiciona en alza en estas horas buscando la zona de 1.18.10, primer objetivo alcista que tiene, sobre el cual se ubica 1.18.30 y 1.18.60. La liga estandina que intenta salvar su línea de tendencia alcista, que pasa cerca al nivel actual por 1.33.50. Y el yen que, bueno, parecía también tener mucho para ganar en los últimos días, pero finalmente terminó cediendo posiciones ante el euro, cotiza ahora a 1.13.50, en medio de un movimiento que puede favorecerlo, se quiebra la zona de 1.13.10, pero por ahora está todo por verse. Lo cierto es que nos espera un lunes tranquilo, con algunos movimientos que pueden darse al alza en las elecciones de Wall Street, para que se no viera el mercado después del dato de empleos conocido el viernes, pero no mucho más que eso. Por eso es un buen día para analizar, para buscar posiciones distintas, tal vez a las habituales, en los pares principales para buscar pares cruzados. O sea, hay que también buscar ese tipo de paridades que ofrecen buenas oportunidades, pero, insisto, todo está volcado para el día viernes, el día miércoles y jueves de esta semana. Tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana martes. Gracias. 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 Gracias.